Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Roblox. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería el inicio de Roblox. Y es que sí, estamos nada más a unos minutos de empezar ya el directo, ya en un rato empezaré lo que va a ser el tema del directo. Porque sí, hoy hay directo con el tema del concierto de Charlie XCX, que realmente no sé si cantantes, pero la cosa es que el día de hoy va a haber un concierto sobre esa cantante. El caso es que ha salido un nuevo limitado, como ya nosotros sabemos, normalmente Roblox suele sacar bastantes limitados. Y Roblox ha sacado un nuevo limitado, el cual prácticamente al principio tuvo un precio bastante alto y ahorita mismo tiene un precio algo bajo. Y vamos a hablar un poco al respecto sobre el tema de este accesorio. Y sí, estamos hablando sobre las gafas y por hiperfardonas eléctricas, que ahorita mismo cuesta un total de 5 millones de Roblox. Pero déjenme ver, recargo la pestaña para ver cuántos Roblox está ahorita mismo. Ahorita mismo ya está en 3,5 millones de Roblox, pero al principio estaba en 30 millones de Roblox. Aquí específicamente vemos que al principio de su precio inicial fue de 30 millones de Roblox. En este caso, como les menciono, este accesorio no tiene una historia en sí clara, pero sí sabemos que es un objeto de pre-ventas que tuvo por tiempo limitado. Ya que sí, justamente nos vamos a la wiki de Roblox. Aquí sale que el objeto se pudo vender durante el 28 de mayo por 20.000 Robux durante 12 horas y luego salió de la venta. Y específicamente este accesorio perteneció a la serie de Real Subnas, algo así creo que se llama. Y que bueno, específicamente solamente se ha podido comprar un total de 51 veces. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que específicamente aquí vemos en la wiki de Roblox que nos sale el catálogo el 28 de mayo de 2018 y el 29 de mayo de 2018. Que fue el último día que salió de la venta. O sea que sí, estuvo nada más 12 horas, estuvo hasta la medianoche al parecer. Pero realmente no sé de qué evento pertenece esto. Esto creo que al parecer pertenece sobre el Memorial Day 2018, ya que aquí arriba en las páginas no sale que dice Memorial Day 2018 sale ítems. Así que supongo que esto debe ser un ítem del Memorial Day, pero la verdad es que no sé muy bien si es que esto pertenece. Pero viendo un poquito también el tema de la fecha que salió el 28 de mayo podemos decir y concluir que sí es un ítem del Memorial Day de 2018. Uno ya casi de los últimos Memorial Days que específicamente se pudo comprar en esa época. La verdad es que las gafas están bastante chidas, están de bonitas y bueno, si es que baja su precio, realmente me lo compro, pero ahorita no porque está demasiado caro. Pero en fin, el rolymon todavía sigue detectando que este limited vale cero, así que prácticamente se considera que es un limited gratis. Bueno, ya dejando la broma un poco de lado, la verdad es que este item al parecer pertenece al Memorial Day, no hay tanta historia en sí que contar nada más que lo compraron en 51 meses y que es un limited muy poco comprado al momento que estoy grabando este video. Pero bueno gente, yo he dejado el video por aquí, espero que les haya gustado este video informativo, nada más será para avisarles sobre el tema de este nuevo limitado. Esperen el directo más o menos en una hora o en menos de media hora, de repente ya debo estar en directo con el tema del concierto de Charly XCX. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.